Música Concurso de vidrieras, será en el corredor comercial Viedma en ocasión del Día de la Madre. Como todos los años la Cámara de Comercio está presente para el Día de la Mamá. Este año vamos a hacer un evento similar y distinto a la vez que tiene que ver con un paseo de vidrieras con un concurso de vidrieras, pero este año lo vamos a hacer en el corredor Viedma. Así que obviamente toda la gente, toda la ciudad está invitada a que pueda ver las vidrieras lindas que va a haber desde el principio de Viedma hasta el final, incluida a Pellegrini. Sí, justamente. Bueno, como bien contaba Silvana, entre el 14 y el 21 los comercios de Viedma y Pellegrini se van a engalanar por el Día de la Madre. Los vamos a apuntuar, va a haber un concurso sobre las vidrieras, las mejores vidrieras. Las vamos a premiar. Nuevamente podemos contar con el auspicio de TV Fuego y el Banco Tierra del Fuego para esta ocasión y premiarlos con importantes premios a los comercios que adhieran a esta propuesta. Así que bueno, esperamos que la gente venga entre el 14 y el 21. El jurado va a estar compuesto por los que han participado del taller de vidrieras que hicimos y también invitamos a todos a que vayan a ver las vidrieras que han preparado sobre la calle Rosales, la vidriera de Haas, Autofarma, Isabel y Solo Música que sí, están hechas por los profesionales de la vidriera.